Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que ahí estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Kratos, el espartano que ha logrado lo que ningún otro guerrero ha siquiera soñado. Con sus grandes habilidades y perseverancia, pudo hacerle frente a incontables adversidades, liberarse de su pacto con un dios, ascender como una divinidad, escapar del mismo inframundo, superar la muerte y acabar con la vida de todas las deidades griegas. Como ya todos saben, actualmente se aventura en territorios desconocidos. Un viaje nórdico en el cual ha vuelto a demostrar por qué es el verdadero e indiscutible dios de la guerra. Pero muchas de estas grandes hazañas no hubiesen sido posible sin la ayuda de su extenso armamento. Los entendidos de la franquicia conocemos que Kratos ha utilizado un extenso catálogo de distintas y pintorescas armas, desde lanzas, escudos, guanteletes, espadas, cuchillas, tridentes, hasta complementos más simples como lo son botas, bellocinos, alas, amuletos, entre muchísimas cosas más. Pero hay un arma que lo caracteriza y que se ha convertido en el sello más resaltable de este guerrero. Sabemos que Kratos sin sus dos espadas encadenadas no es lo mismo. Tomen el ejemplo de la más reciente entrega, en donde si bien su arma principal pasó a ser el hacha del Leviatán, en medio de su aventura tuvo que volver a recurrir a este armamento. Las espadas de Kratos le dan una fluidez, brutalidad y potencia única. No por nada pudo hacerle frente a todo el Olimpo y salir victorioso. Si no eres muy allegado a la franquicia, déjame contarte que tenemos tres tipos de espadas con cadenas. Las espadas de Atenea, las espadas del exilio y las espadas del caos. Estas últimas más populares y más recurrentes durante toda la franquicia. Las tres son increíblemente poderosas, pero en este video debatiremos e intentaremos definir cuáles de las tres son las espadas más poderosas. Si Kratos tuviese que enfrentar a un enemigo increíblemente poderoso, ¿con cuál de las tres opciones equiparíamos al espartano para asegurar su victoria? A continuación veremos la historia, sus poderes, la forma en la que fueron forjadas y sus falencias para de esta forma definir cuál de las tres opciones emergería como el arma definitiva. Así que gente, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje para descubrir cuáles de las espadas de Kratos son las más poderosas. ¿Qué les parece si empezamos conociendo cada una de las versiones de estas espadas? Para que de esta forma podamos identificar y saber qué las diferencia la una de las otras. Empezamos con la más popular y emblemática. Estas son las espadas del caos. Las espadas del caos fueron creadas por el dios de la guerra, Ares. Estas fueron diseñadas exclusivamente para el sirviente de esta deidad. Solo aquel que fuese digno de estar bajo su servicio podría empuñar este poderoso armamento. Se dice que fueron forjadas en las profundidades más repugnantes del Hades, por lo que al mismo tiempo las convierten en espadas malditas. Una vez que las espadas sean unidas a su portador, estas permanecerán así, encadenadas y chamuscadas a la carne de quien las empuña. Lo que serviría también como un recordatorio constante de su lazo y servicio hacia el dios de la guerra. La única manera que las espadas del caos sean removidas es por medio de la voluntad de Ares. Kratos las obtuvo el día que hizo un juramento de sangre con esta deidad. Él se encontraba en una batalla encarnizada con un ejército bárbaro. Al ver que sus tropas eran masacradas y él se postraba en el suelo a punto de ser exterminado, le juró lealtad a Ares. De esta forma el dios descendió de los cielos y le entregó a Kratos dicho armamento, con el que venció a los bárbaros. A partir de ese momento se convirtió en una extensión del espartano. Su poder y capacidades parecían estar potenciadas por el estímulo de estas espadas. Pero todo este poder tenía un precio, ya que con ellas y por medio de engaños, Kratos terminó asesinando a su familia, convirtiéndose en una maldición para el fantasma de Esparta. El poder de estas espadas es absolutamente destructivo. Están embuidas con fuego, por lo que se encienden como llamas cuando realizan distintos ataques. Su diseño es bastante particular y ha tenido ligeros cambios dependiendo de la entrega, pero normalmente se las representa como unas espadas medianas, con una gran cuchilla con varios picos saliendo de ella. La empuñadura tiene un diseño de una calavera de color plata o en algunas ocasiones de color cobre. Estas espadas tienen la particularidad de cambiar de apariencia según el nivel en el que estén, teniendo comúnmente 5 niveles distintos. Por ejemplo, en God of War Ascension, la hoja se tornaba cada vez más grande y se agrietaba. Dejando varios destellos de fuego saliendo de ella. En God of War 1 pasaba algo similar, pero al mismo tiempo el ojo de la empuñadura también desprendía un destello rojo. Por otro lado, en la aventura nórdica, tanto la empuñadura como la hoja cambiaban de apariencia dependiendo el nivel. Lo más resaltable era que en vez de agrietarse con destellos de fuego, éstas obtenían unas escrituras rúnicas que potenciaban aún más su poder. Este par del caos fueron utilizadas por Kratos en God of War Chains of Olympus, God of War 1 y en God of War del 2018. Ahora pasemos a sus predecesoras. El par de espadas que fueron entregadas a Kratos una vez ascendió al Olimpo como dios de la guerra. Estas son las espadas de Atenea. Acá entramos a un armamento digno de un dios. Atenea le regala estas espadas luego de que Kratos fuese despojado de las espadas del caos por su creador Ares. El espartano derrotó a Ares en batalla por lo que el puesto de dios de la guerra debía ser ocupado por él. Si hay algún mérito que podemos darle a estas espadas es que enfrentaron de la mano de Kratos a enemigos más letales, como por ejemplo el rey bárbaro, Perseo, Teseo, las hermanas del destino, Thanatos y hasta el mismísimo Zeus. Con estas espadas lo que vamos a tener es mucha más elegancia, ya que si nos guiamos por el comienzo de God of War 2, Kratos hace que estas tengan un destello dorado con glifos de color azul, gracias al poder divino. Pero luego de que este drena toda su energía a la hoja del Olimpo, estas toman una apariencia más opaca y de color cobre. Son estéticamente más anchas en las puntas y tienen una forma de gancho en el borde superior, por lo que pueden ser usadas como arpones. La empuñadura es un poco más robusta y posee unos pliegues que la hacen más fácil de sostener en una batalla. Al igual que las espadas del caos, las hojas de Atenea cambian su color, forma y potencia según el nivel, teniendo también 5 niveles de daño. A este par lo podemos encontrar al final del primer God of War, en God of War Betrayal, en God of War Ghost of Esparta, en God of War 2 y al principio de God of War 3, convirtiéndose en el arma con más apariciones en la entrega. Y para finalizar tenemos las espadas con menos historia de las 3, pero no por eso menos importantes, estamos hablando de las espadas del exilio. Este fue el tercer y último conjunto de espadas encadenadas empuñadas por Kratos. A diferencia de sus hermanas, solo se las puede ver en God of War 3, aunque fuera de la franquicia también se encuentra en la aparición como invitado que tuvo el espartano en Mortal Kombat. Estas espadas fueron entregadas por el espíritu de Atenea, luego de que las hojas de Atenea fueran destruidas en una batalla contra Zeus. La metamorfosis de este par le dieron a Kratos un nuevo modelo más pintoresco. Forjadas también en el inframundo, las espadas del exilio no tienen una potencia divina, sino que fueran hechas por un ex olímpico trascendido, por lo que medir realmente su fuerza o naturaleza es difícil. A diferencia de sus hermanas, las espadas del exilio no cambian de forma en la subida de nivel, estéticamente se mantienen igual tanto en nivel 1 como en nivel 5. Podemos ver que la hoja posee un diseño demoniaco con púas en forma de cuernos que salen de la cabeza que vemos en la empuñadura. También posee unos ganchos pronunciados en los bordes inferiores y unos detalles anaranjados en la hoja que emiten fuego cada vez que te abalanzas a un enemigo. Y si hay alguna de las 3 que pueden tener un gran mérito, son este par. Ya que se enfrentaron no solo a un dios, sino a todo el Olimpo, culminando con el exterminio total de la vida como la conocían hasta ese entonces. Lamentablemente las espadas del exilio fueron desechadas en su combate contra Zeus, por lo que se desconoce su paradero al día de hoy. Puede que sigan perdidas en algún lugar recóndito o simplemente que ya no existan más. Ahora mis amigos, conociendo la historia y las características de cada una de las espadas, ¿qué les parece si pasamos al gran desenlace? Concluir con cuál de estas 3 sería la más poderosa. Empezamos por las ventajas que poseemos al empuñar cada una de ellas. Comenzamos por las espadas del caos, la que yo consideraría más útil de todas. Por ejemplo, vemos que tanto en God of War Ascension como en God of War 4, las versiones del caos tienen la particularidad de absorber poderes mágicos y elementales. Ya sea por medio de fuentes divinas como en Ascension, que le permitían a Kratos controlar poderes de congelación como Poseidón, explotar en llamas el suelo con la devastadora estocada de Ares, electrificar a sus oponentes con descargas poderosas como Zeus o invocar almas del más allá para torturar a sus enemigos como lo hacía Hades. También puede ser potenciada por medio de runas que le incrementan el poder y habilidad del portador como vimos en la última entrega de la saga. En este aspecto, las espadas del caos son muy versátiles. Si las tuvieras en tu poder, no solo tendrías un arma sumamente destructiva y resistente, sino que también podrías manejarlas según tus habilidades o estilo de pelea. Mientras más poderes aprendas y obtengas, más poderosas se convertirían estas espadas. Las desventajas visibles que yo le puedo resaltar a este armamento es la maldición que llevan consigo. Si bien un arma creada por el dios de la guerra puede ser muy tentadora, todo este poder tiene un coste terrible. En caso de Kratos, lo cegó de poder y eso lo llevó a perder a su familia. Bien dijo Ares, ahora eres un siervo y debes acatar cada una de mis órdenes, por lo que también tiene control sobre ellas. Y esto le costó caro a Kratos en su batalla contra el dios. De un simple movimiento, Ares pudo arrancar estas espadas de los brazos de Kratos, como si estas no le pertenecieran. Al mismo tiempo, una vez elegido como portador de dichas espadas, nunca podrás deshacerte de ellas. En el cómic de God of War, se ve como Kratos intenta deshacerse de las espadas del caos, pero estas de alguna forma encuentran el camino de regreso a él. Puede ser esta la razón por la que sigue teniéndolas en su poder en la aventura nórdica. Por último tenemos la desventaja del desgaste por el tiempo. Si vemos el momento en el que Kratos saca las espadas de su escondite, estas lucen muy desgastadas, como si el tiempo sin usarlas le hubiesen pasado factura. Eso sí, unas cuantas visitas a los enanos y vuelven a estar relucientes. Luego tenemos las espadas de Atenea, espadas divinas, espadas dignas de un dios. Con estas espadas, Kratos puede manifestar su poder de dios y causar grandes daños a cualquier oponente. Como vemos en el comienzo de la tercera entrega, Kratos puede desatar magia de estas espadas, habilidad que se llama desagracio divino. Como había mencionado anteriormente, si algo hizo bien este par es concederle a Kratos el poder necesario para eliminar a muchos poderosos contrincantes, lo suficientemente poderosas para ser empuñadas por el dios de la guerra. Tan mortales como para enfrentar a Zeus y tan destructivas que pueden arrasar con civilizaciones enteras. Pero ya sabemos que todo no pueden ser ventajas. Si bien dije que estas armas poseen un poder divino, parece que sin él estas pierden mucha efectividad. Vemos que luego de que Kratos pierde su divinidad, el color de las espadas se vuelve más opaco y debemos empezar a maxiarlas para poder volver a ser casi tan efectivas como antes. Pero el coste es muy caro, ya que si bien podemos potenciarlas con mucho poder, ya no poseen una resistencia infinita. Solo hay que ver el encuentro que tiene Kratos con Zeus en donde lo ataca con un poderoso rayo, lo que hace que el espartano caiga a los dominios de Hades. Una vez que Kratos se reincorpora, podemos ver que el estallido dejó a sus espadas en muy mal estado, lo que lleva a Atenea a tener que cambiárselas por las del exilio. Sí, puede que con un poder divino sean muy poderosas, pero sin él, ni su resistencia ni su potencia le garantizan al guerrero un 100% de efectividad, por lo que lamentablemente a los fans de estas hojas, las espadas de Atenea quedan fuera del primer puesto. Ahora llegamos a un mano a mano, espadas del caos con sus ventajas y desventajas contra las espadas del exilio. Veamos, si algo tienen de bueno estas dos es que mezclan el estilo de combate de las espadas del caos y de Atenea. Esto se puede ver por los diferentes combos que desbloqueamos cuando maxiamos su poder. Las espadas del exilio ya no están creadas por un ser divino, sino por un ser trascendido a otro plano, y por lo tanto posee un mayor poder y comprensión de las cosas. Claramente las exilios son una versión mejorada de las espadas de Atenea, y si de algo sirvieron estas dos, es para acabar con la vida de los dioses olímpicos. A diferencia de las del caos, con el exilio no tienes una maldición que te esté atando. No hay un pésame, un rencor, ni un resentimiento al empuñarlas. Su uso está totalmente fundamentado en la historia. La misma Atenea dice que le servirán de guía a Kratos en su búsqueda de la llama del Olimpo. Están en pocas palabras diseñadas para aniquilar dioses. Con respecto a su poder, tenemos algo más limitado. Con ellas, Kratos puede llamar a las tropas de sus hermanos caídos espartanos, otorgándole protección y un ataque mortal. Pero sí, puede que comparándolas con las espadas del exilio, esto sea poca cosa. Acá es donde entra el combate entre estos dos modelos. El punto que tiene a favor las espadas del caos, es que se ajustan a las necesidades de su portador. Quieres controlar los elementos, potenciarlas con runas nórdicas. Prácticamente Kratos podría ir a tierras extranjeras y potenciarlas con magia nueva. Ya sea que algún día se encuentre en dominios egipcios o quien sabe dónde vaya a parar. Las exilio no tienen esa particularidad. Que sí, al parecer pueden invocar almas espartanas, pero eso es algo que ya hacen las del caos. Pueden desatar el poder del inframundo como se ve en Ascension. Por lógica, en combate exilio combina ambas características y estilos de sus hermanas. Es una gran ventaja que deja un poco por detrás a las del caos. Al ser un arma que resistió largos encontronazos con el dios del Olimpo, Zeus, nos demuestra que su durabilidad y resistencia es mayor a las del caos. Que ya vimos que pueden ser desgastadas si no se les da un buen uso y un buen mantenimiento. Pero aquí está el punto que lo define todo y por el cual creo que las espadas del caos podrían coronarse como las mejores armas para Kratos. Y esta es la razón por la que fueron creadas las del exilio. Anteriormente dije que Atenea creó este par exclusivamente para que guíen a Kratos en su búsqueda de la llama y destrucción del Olimpo. Una vez conseguido este objetivo, las espadas del exilio podrían empezar a perder poder, efectividad o quién sabe si serían destruidas. La respuesta lamentablemente no la sabemos, porque luego de eliminar a Zeus, Kratos dejó las espadas del exilio abandonadas en aquel lugar. Y hasta el momento no se ha vuelto a saber de ellas. Tal vez en un futuro juego vuelvan a aparecer. Y si siguen igual de potenciadas que en el tercer juego, ahí sí serían las espadas más poderosas que hay hasta el momento. Pero debido a esta incertidumbre, ya que su rival puede ser usada en distintas ocasiones, las espadas del caos se consagran como las vencedoras, poderosas, duraderas, súper pero súper versátiles y ajustables a su portador. Las espadas que acompañan a Kratos en la actualidad son el complemento perfecto para que el fantasma de Esparta derrote a cualquier oponente que se le presente. Así que bueno mis amigos, hasta acá vamos a dejar el video de hoy. Por favor, coméntame acá abajo, porque esta es mi opinión personal. Con todo lo que te dije, las habilidades, ventajas y desventajas de cada una de las espadas, ¿cuál crees tú que son las más poderosas? ¿Te gustaría que siga hablando de armamento espartano, armamento de God of War? Por favor, déjamelo acá abajo en los comentarios porque hay mucho sobre lo que hablar. No solo las espadas encadenadas, ya saben que Kratos ha tenido una inmensa cantidad de armamento a lo largo de toda su franquicia. Así que ya saben, me pueden comentar ahí abajo o si veo muchísimo apoyo voy a estar subiendo próximos videos relacionados con este tema. Si les gustó el video agradezco enormemente que le dejes tu manito arriba, que lo puedas compartir con más fanáticos de la entrega. Puedes seguirme en mis redes sociales, unirte a la comunidad de Discord o pasarte por mi canal de gameplays en donde estamos llevando actualmente la serie de God of War 2. Por último, no olvides activar la campanita para enterarte de cuando estamos subiendo próximo video y suscríbete y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias a todos por ver hasta acá, un saludo para ustedes. Chao.